Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Vamos a reventar la cocina. Tú no eres babacita, para el babasoto. Tú lo que quieres es coqueta. Toma, 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 para el babasoto. Tú lo que quieres es coqueta, coqueta. Dale morrocha, bailame que yo te motivo. Rebotame de ese culo, quartz te lo voy a explotar Puro, te lo voy a explotar. Te lo voy a explotar Rebótame de ese culo,игra te lo voy a explotar. Te lo voy a explotar. Por esto bricky, brick, 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 brick Toma, 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 toma MaratoDonara Busquake Talkna. Dale Buddy internal. Oye, vamos a ver si ustedes saben esta canción que viene a ver y la canta conmigo, Y yo no me puedo ir de aquí sin cantarle un cantillo de la nueva que dice En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto a los bienes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que te está, que te está Contigo tengo que apretar Estás cambiando suelo, pero papi huequito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Tú no eres pebocito, tú eres bebe soto Tú no eres pebocito, tú no eres pebocito Tú no eres pebocito, tú no eres pebocito Tú no eres puta cabrona Toma, 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 perreo Me lo puedo llevar todo a todo Baja pa' casa que yo te rompo Pégate, 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 pégate Baja pa' casa que yo te rompo En la reconcha de Zumbagro